Hoy presentamos el Sistema Nacional de Inventarios y Medicamentos, Insumos y Dispositivos Médicos del Ministerio de Salud Pública. Es una plataforma tecnológica que nos permite interconectar los más de 2.000 establecimientos, garantizando el abastecimiento. Nos permite planificar las compras de manera eficiente y anticipada para garantizar transparentemente la compra de estos insumos. Este sistema nos va a ayudar para que el medicamento llegue realmente a ti, llegue a tu familia y puedas cumplir tu tratamiento. Este es un salto inmenso que se da en la administración pública. Con el sistema hoy sabemos cuánto hay que comprar en medicamentos y hacerlo de manera digital e integrada. Por lo tanto, eso beneficia a todos los ciudadanos porque habrá más medicina, mucho más barata.